No, amigo mío, no piense usted más en ello. Lo que me pide es una cosa que me sublega y me repunda. Pero, diríanse que Dios, porque yo creo en Dios, se propuso a estropiar cuanto había hecho de bueno, agregándole algo que fuese horrible. Nos hizo el don del amor, que es la cosa más agradable que existe en el mundo. Pero, pareciéndole demasiado hermoso y demasiado puro para nosotros, inventó los sentidos, esa cosa innoble, sucia, indignante, brutal. Los sentidos disponiéndolos de tal manera que pareciesen una burla, estremezclándolos con las inmundicias del cuerpo. Para que no podamos pensar en ellos sin sonrojarnos, ni hablar de ellos, sino en voz baja. La horrible función de los sentidos está toda ella envuelta en vergüenza. Se esconde, subleva el alma, lastima los ojos. Y desterrada por la moral, perseguida por la ley, no se realiza sino en la oscuridad, como si fuese un crimen. No me hable, usted, jamás de cosa semejante, jamás. Ignoro si lo amo a usted, pero sí sé que me agrada estar a su lado. Que su mirada es para mí una grosura y que el timbre de la voz de usted me acarice el corazón. Desde el instante mismo en que consiguiese usted de mi debilidad lo que desea, me resultaría usted odioso. Se quebraría el lazo, el lazo delicado que hoy nos une a los dos. Se abriría entre nosotros un abismo de infamias. Sigamos siendo lo que somos. Y ámeme usted. Si ese es su gusto, yo se lo permito. Su amiga, Genoveva.